Yennefer, justamente nos encontramos con el colegiista Eduardo Rosalhuana, quien ha denunciado hace unos momentos que su vivienda en Puerto Malonado está siendo atacada por violentista. Congresista, ¿qué información nos tiene que dar al respecto? Mirando las cámaras, perú. Sí, gracias. Bueno, en estos momentos, hace, bueno, 10 minutos, me llamaron de Puerto Malonado para indicarme que una turba de delincuentes venidos de la zona de La Pampa en respuesta a la marcha por la paz que el día de ayer yo informé a la prensa nacional e imputándome que yo habría organizado esta marcha por la paz como que si eso fuera un hecho, un delito. Han venido el día de hoy en camionadas, en trasladas de estos personajes. Han estado todo el día en Puerto Malonado generando el pánico, agrediendo a las personas, agrediendo a los vehículos, saqueando negocios, generando realmente una situación de pánico en la ciudad de Puerto Malonado, y en la tarde se han dirigido a varias viviendas porque han amenazado quemar la vivienda del gobernador, del alcalde y de los ciudadanos que el día de ayer han organizado la marcha por la paz ejerciendo su derecho constitucional. Y el día de hoy han ido a mi domicilio en Puerto Malonado y lo están atacando en este momento. Yo he llamado inmediatamente al general de la policía y me ha informado de que estaban yendo refuerzos policiales a tratar de desbaratar este hecho terrible que sucede en un país ya violento por sí, ¿no? El congresista Eduardo Salguana está dando a conocer respecto a este... Ahí tengo una cuñada, su pareja, su hijo y una sobrina que vive también en la vivienda, ¿no? No me he comunicado con ellos, me llamó un vecino de la casa que me dijo que están atacando en este momento y por eso me dediqué a llamar a la policía con la finalidad que den el resguardo que corresponda. ¿Es una represalia con su contra? Es una represalia por el tema de la marcha por la paz del día de ayer, ¿no? Y por el voto de confianza que hemos dado al gabinete Otárola y lo hacemos por convencimiento, por convicción que es lo mejor para el país. Yo lamento porque un Estado democrático y una sociedad civilizada jamás puede tomarse las decisiones en base a este tipo de presiones. Menos agresión física ni verbal, ¿no? Y lo que está pasando realmente es una muestra de lo que está sucediendo. Hay muchos grupos políticos que pretenden construir su plataforma política en base a la violencia y en base a la pérdida de vida de peruanos. ¿Usted identificó quién los amenazó anteriormente? ¿De dónde vienen estas amenazas, estas represalias? Bueno, evidentemente que tras este grupo hay ciudadanos, hay personajes que se han dedicado a promover estas marchas violentas porque hay que recordar que la ciudad de Puerto Maldonado, los ciudadanos de esta ciudad, de mi ciudad, no comparten, no respaldan, no han estado acompañando esta huelga indefinida y se la han impuesto básicamente personas del sector de La Pampa en la carretera interoceánica a 100 kilómetros de Puerto Maldonado. Y quien preside el comité de lucha es un señor Elvis Vilca Vilcapaza, que es un señor de Azángaro, ni siquiera vive en Puerto Maldonado, se ha hecho designar como presidente del comité de lucha y él debe ser el principal responsable de estos hechos, al igual que alguna prensa local que se han dedicado a promover la violencia en estos días en Puerto Maldonado. ¿Qué le diría a usted a la población de su ciudad, de Puerto Maldonado? Ratificar mi compromiso con mi región. Yo soy un político con ya años de trayectoria y voy a seguir trabajando por mi departamento y mis votaciones y mis decisiones siempre van a ser pensando en el país y en mi región y en su desarrollo. Los violentistas no van a hacer retroceder en nuestras convicciones democráticas y de creer en la construcción de una sociedad basada en la igualdad de oportunidades para todos. El día de ayer algunos gobernadores se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. ¿Usted ha tenido contacto con el gobernador de su región? ¿Tiene alguna actualización sobre las manifestaciones? El día de hoy lo llamé, pero no me he podido comunicar. Debe estar fuera. Bien, Jennifer, esta es la información desde el Congreso de la República. Retornamos contigo si hubieran eventuales más declaraciones al respecto. Claro que sí, María Elena, muchas gracias. Vamos a regresar contigo seguramente más adelante. En caso de ayer la necesidad de conseguir mayor información, en todo caso ya el congresista salvo.